Y ya se encuentra aquí conmigo ni más ni menos que Rubén Dueñas de Ley Street Auto Sales, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está don Rubén Dueñas? Muy bien, gracias a Dios, mi estimado. Gracias por su producción muy suave. Aquí andamos con todas las ganas, toda la energía, como es costumbre, traiendo las buenas especiales de nada más y nada menos de 8 Estudios Altos Aseos, la esquina de la bomba. Así es de que agarren a tu trofé, mis estimados, porque en un momento vamos a estar anunciando las 8 especiales de 8 Estudios Altos Aseos. Antes que nada, mi estimado comentón, ¿qué te parece si me das la oportunidad de mandarle algunos saluditos a algunas de las personas que nos dieron la oportunidad de obtener su negocio realmente la semana pasada, como fue el caso de Juan Zacarías? Fíjate que este es el cuarto vehículo que nos compra el señor Juan Zacarías. Esta vez nos compró una 2015 Toyota Ford, muy bonita, Blanca Perla, que le compró ahí a su esposa. Así que un saludo para él, su esposa y toda la familia Zacarías por darnos la confianza, dando la oportunidad de obtener su negocio realmente. Una vez más, un saludo para él, ahí para toda la cuadrilla, ahí que trabajan todos los mecánicos, ahí que trabajan ahí con el Pasquinelli. Un saludo para ellos ahí, toda esa gente muy trabajadora por allá. Y también para Andrea Kelly, se compró un no, no que Picapón, un Jeep Pezón. Un 2016 Jeep Wrangler Rubicon, negro, levantado, bien bonito, con todas las amenidades, todas las extras. Así que un saludo para ella, es el segundo vehículo que nos compra. Un saludo para toda la familia Kelly también por darnos la oportunidad. También para Kel González, se compró una 2015 Jeep Grand Cherokee limitada, muy bonito también. Y para el señor y la muchacha David Johnson y Mariah Johnson. Padre e hija, fíjate qué bonito, ahí le hizo, le ayudó aquí, ahí a su hija para que se comprara su carrito y anda muy contenta. En un 2018 Dax Challenger SXT Plus Blanco Perla, muy bonito. Así que todos esos papás, tíos, abuelos, abuelas, que pueden ayudar a sus hijos, a sobrinos, sobrinas, nietos, nietos, pues echen la manita, especialmente cuando le están echando la gana a todos esos jóvenes del futuro, hay que echarles la mano, ¿verdad? Especialmente ya están, empezaron con su trabajito, qué sé yo, están yendo al colegio. Ahí tenemos planes para primeros compradores. Así sí que un saludo para toda esa gente que le echa la mano a su hijo, a su hija, a sus sobrinos, sobrinas, nietos, qué sé yo. Así que ahí están pues esos saludos para esa gente que nos dio la oportunidad. Y también pues obviamente toda la gente que nos está escuchando ahorita que anda de trabajador, ahorita ya toda esa gente como mencionaba anteriormente, todas las mujeres, un saludo muy especial, especialmente a mi mamá y a mi esposa, obviamente, especialmente a ellas dos. Un saludo para todas las mujeres tan lindas que tenemos, ¿verdad? Y pues obviamente toda la gente del campo también que anda ahorita echándole también todas las ganas, todos los kilos ahí, ganándose el pan de cada día. Un saludo para todos ellos. Y pues de todos los valles que nos están escuchando, claro que sí, allá el Valle de Mexicali, toda esa gente por allá de todos los ejidos, cuerdos, padrón, tecolotes, acá también para San Luis de Colorado, San Luis de Arizona, toda la gente de San Luis de Arizona, tenemos muchos clientes de San Luis de Arizona que nos escucha y nos compra vehículos ahí en la esquina de ahorro, Somerton también, muchos clientes ahí de Somerton, Gazden, acá para el este del condado, Welton, Dayland, Tacna, Dawn Valley, toda esa gente por allá también les manda un saludo y esperemos que estén teniendo una muy bonita y agradable mañana. Ahora sí, ahí vienen calientitas, recién salidas del horno. Ladies and gentlemen, boys and girls, aquí está el hombre, el hombre que siempre dice sí, ¿tiene mal crédito? Él le dice no hay problema, nunca ha tenido crédito, Rubén de ella le dice no problem, aquí están las 8 especiales de la Street Autoseos, Rubén somos todo bien. Claro que sí, Pepetón, pues mira como es costumbre traído a ustedes por 8 Street Autoseos, las 8 especiales, aquí llegó el amigo, después de las 8 de la mañana, la primera picapón, bien perrón, 2019 GMC Sierra 1500 SL, 4x4, ahí nomás para el gasto, a ver si la alcanza, viene con todas las amenidades, 4 puertas, cámara trasera, bueno una infinidad de cosas que aquí nos podemos pasar toda la mañana hablando de ellas, mejor que venga, toque la caricia, la sienta en ella, patee las llantas, haga lo que tenga que hacer, pero venga a la esquina, la ahorro antes que la ganen o llévesela por tan solo $34,995 o pagos desde $483 dólares por mes. El siguiente 2018, Hyundai Sonata, muy bonito, azul marino, este viene bien impecable, es el limitado con el 2.0 turbo, ay no más, para cuando le meta la chancla, responda bonito, muy, muy aerodinámico, muy deportivo, venga y aprovechalo por tan solo $23,495 o pagos desde $326 dólares por mes. El siguiente 2018, Toyota Camry modelo SE, que les puedo decir, los Toyotas Camrys considerados como uno de los mejores vehículos por las últimas décadas, este siendo el SE, viene bien equipadito, viene con los gris más deportivos, viene con piel, cámara trasera, bueno, una infinidad de cosas, está muy bonito, muy agradable, venga, háganlo por el manejo sin un compromiso, o lléveselo por tan solo $23,995 o pagos desde $333 dólares por mes. El siguiente pelenojo y pariareja, así es mis amigos, les llegó la super especial de la semana, muy buscada esta 2016 Toyota RAV4, Corelo L, plateadita, muy bonita, viene con sus respectivas ventanas sumadas, así es mis amigos, recuerden que en la siguiente la logo, le damos por el usado gratis, y hasta vamos a la excepción, esta de aquí, Toyota RAV4, llévesela por tan solo $18,995 o pagos desde $303 dólares por mes, $303 dólares por mes. El siguiente 2018, Toyota Tacoma, muy bonita, es la TRD Sport, muy bonita, viene esta ya más deportiva, viene con el cofre más agresivo, viene con muchas amenidades por dentro, ventanas eléctricas, usos eléctricos, cámara trasera, cuatro puertas, viene con la caja de utilidad, bueno, está impecable por dentro y por fuera, pocas millas, nomás tiene como $21,000 o $22,000 millas, todavía tiene garantía fábrica, venga y aprovéchela, esta de aquí, por tan solo $40,995 o pagos desde $565 dólares por mes. El siguiente 2018 Ford Mustang, otro Mustang que nos acaba de llegar, es el EcoBoost Premium, plateadito, muy bonito, este también, se anda buscando un vehículo deportivo y que esté al alcance del presupuesto, lo acaba de encontrar, quien dijo yo, por tan solo $30,995 o pagos desde $428 dólares por mes. La siguiente 2017 Jeep Renegade Modelo Sport, muy bonita, también plateadita, estas SUVs son muy buscadas también, sientan a cinco pasajeros muy confortablemente y lo mejor de todo es que está al alcance de su presupuesto por tan solo $16,995 o pagos desde $271 dólares por mes, $271 dólares por mes. Y ya para terminar, cumpleocho de oro, la octava especial para ahí de ustedes por 8 estrellas de toseos, donde ofrecemos buen, bonito y mal rato, no se nos puede olvidar este 2016 Ford Taurus SEL rojo, flamante, muy bonito, viene con todas las amenazas de piel, cámara trasera, muy confortable, estos son muy a gusto para viajar, estos Ford, y a pesar de que están grandes, son muy económicos en gasolina, así que venga y aprovéchelo o lléveselo por tan solo $18,995 o pagos desde $303 dólares por mes. Pues ahí quedaron mis amigos las 8 especiales de 8 estrellas de toseos, recuerden que estamos en la pura esquina, en el puro semáforo de la 8 estrellas de Avenida Magnolia, no tiene pierde, no nos confunda, enseguida de la AutoZone, ahí estamos para servirle como usted se merece en su idioma, estamos de lunes a viernes de las 8 y media de la mañana a las 8 de la noche, sábados, sabaditos sabrosos ahí de las 8 y media a las 6 también le atendemos, así que ya sabe, cualquier pregunta, no lo piense dos veces, llámenos al 928-783-9462, 928-783-9462, también nos puede visitar en nuestra página web, ahí estamos las 24 7 en línea, claro que sí, www.yuma8thstreetauto.com, 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 ahí estamos también, ahí puede chatear con nosotros las 24 7, tenemos una novesita ahí que cualquier preguntita que tenga, nos la puede mandar, si le gustaría obtener información sobre un vehículo que tenemos ahí en nuestra página web, lo puede hacer, puede ir dando una solicitud de crédito también ahí, así que podemos empezar todo el proceso antes de que usted llegue, para que usted llegue, ya tengamos casi todo listo para que ya nomás llegue y se lleve ese vehículo que tanto necesita o que tanto desea, así que lo sabe, si tiene un vehículo carcancha, cambio, le deba o no le deba, le deba, camine o no camine, también se lo hagamos de dentro, lo único que pedimos es que nos dé la oportunidad de hacerle una evaluación a su vehículo y ahí le vamos a decir cómo lo podemos sacar de ese vehículo, así que ya lo sabe, si debe o no le debe, no se preocupe, venga, no pierde nada en que nos dé la oportunidad de hacer una evaluación para decirle cómo lo podemos acomodar en ese otro vehículo. Y también si tiene un vehículo que ya no necesita, aunque no quiera comprar otro o no lo quiera dar dentro, que nomás se quiere deshacer de él, también le compramos su vehículo, claro que sí, así que si ahí se están polvando un segundo vehículo que tenía, qué sé yo, a lo mejor su situación cambió, necesitaba un vehículo grande, ya lo necesita o a lo mejor era, no sé, qué sé yo, cualquiera sea la situación, le deba o no le deba, también le compramos su vehículo, lo único que pedimos es que venga, lo traiga y le podemos decir cuánto le podemos dar por el vehículo, vamos a ser muy justos en comprarle su vehículo, aunque le deba, si llegamos a un acuerdo, nosotros nos encargramos de pagar ese vehículo, así que ya lo sabe, ahí en la esquina del ahorro, no tan solo le vendemos un vehículo, pero también le compramos su vehículo, claro que sí, ya también no se le olvide que seguimos con planes de financiamiento con cero de enganche, así es, tenemos planes de financiamiento con cero de enganche, que se califica, no tiene que poner nada de enganche y también tenemos planes que su primer pago no sería hasta 90 días, así es que tiene bastante tiempo para su primer pago y si andaba buscando un vehículo nuevo, no le alcanzó el presupuesto, se le elevó un poquito, qué sé yo, recuerde visitarnos en la esquina del ahorro porque somos una de las mejores alternativas para un vehículo nuevo, porque nuestros vehículos son semi nuevos y la mayoría de ellos todavía cuentan con bastante garantía de fábrica, la diferencia mis queridos amigos que se pueden ahorrar miles y miles, porque ya no van a tener que pagar esa devaluación tan grande cuando un vehículo pase nuevo usado, así que lo sabe, visiten a la esquina del ahorro, pregunten por su reporte del Carpax cuando venga en la esquina del ahorro para que sepa lo que está comprando, compre con confianza, ahí le vamos a dar todo el historial del vehículo, los que ha tenido, servicios que le han dado, así es de que ya lo sabe y por último también no se le olvide visitarnos en nuestras páginas, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, síganos, háganos like de vez en cuando para que se mantenga informado, suscríbase a nuestro canal de YouTube e Instagram para que le den notificación ahí su teléfono de cuando salen videos que ponemos de vehículos que llegan, cuestiones informativas para cuando esté listo para comprar su próximo vehículo, que sabemos que la debería bastante, especialmente si es primer comprador, cómo dar un vehículo a cambio, si tiene cantidad negativa, ahí búsquenos ahí en YouTube, escríbase ahí, tenemos una serie de videos que nos puede, que puede mirar para que se mantenga informado, así que lo sabe, ahí vamos a estar esperándolo con los brazos abiertos en la esquina del ahorro, yo soy Diego Rubén Dueñas y todo el equipo de 8, estoy dando paseos para atenderle como usted se merece en su idioma y antes de irnos no se lo olvide mencionar que me escucha que llega amigo con el pepetón y le vamos a dar un descuento al final de 500 dolarotes